Aquí tengo yo unos cubiletes y tres bolas. Pues ahora voy a hacer que de un cubilete, voy a hacer que atraviese el cubilete y que se caiga. Voy a ponerlo aquí. Y un cal. Ahora, otra vez. Le pongo aquí una bolita para que quise el cubilete. ¿Verdad? Dos. Una vez. Y aquí ahora le meto dos. Le pongo una. Y cae. Gracias. 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 Gracias.